Vamos a seguir con el caso y ahora nos toca saber cómo las autoridades consiguieron las pistas para llegar hasta los posibles asesinos. Así es, las autoridades descubrieron en la escena del crimen de Loara unos documentos y esos documentos pertenecían a una joven que días antes había sido atracada. Entonces, cuando comenzaron a investigar es que descubren realmente que hay un menor implicado en el hecho. Fue así como quedó detenido este menor de edad que hoy guarda prisión preventiva por el crimen de Loara Tavares de 19 años. Comenzó a hablarnos acerca de que a él lo habían contactado para a su vez contactar a esta muchacha y ubicarla porque alguien iba a venir a matarla. Pero que cuando él se entera de la cantidad de dinero que iban a dar, unos dos millones de pesos según su versión, pues él decidió buscar a un amigo y entonces fue y hizo el trabajo él y el amigo. Según dijo, la siguió en una pasola mientras ella caminaba hacia su casa. Entonces sentíamos como que él ocultaba algo, como que había cosas que no encajaban en su declaración a pesar de la certeza de saber que él sabía del caso. El joven varió luego la versión del hecho y confesó que un tal guachi lo ayudó a matar a la joven. Reveló también que la señora María Magdalena Marizán fue la autora intelectual del hecho y le ofreció el pago de dos millones de pesos para que asesinara a la víctima. Supuestamente, porque el novio que tenía la hija era un delincuente y ella le decía que se lo presentó Loara y que por culpa de Loara estaban pasando cosas desagradables en su casa. Los amigos universitarios de la víctima declararon en los interrogatorios que la joven era constantemente amenazada por la señora Marizán. Ahora un amigo de ella dice que la vio que no quería caminar a pies, que no quería caminar, que tenía miedo, que a veces lloraba, que a veces la llamaban por teléfono y que ella se veía como preocupada porque alguna situación le estaba pasando. Según testigos, la señora Marizán reclamaba a Loara que dejara de juntarse con su hija Maciel por considerarla como una mala influencia. La mamá de Maciel llegó a la farmacia y estaba buscando a Loara. ¿Dónde está la prieta? Algo así, ofendiéndola. Y el hermano le dijo, señor, usted se está refiriendo a mi hermana. Y ella dijo, no, eso no importa, yo la estoy buscando porque ella me está dañando a mi hija, mi hija está haciendo cosas malas por ella. La señora Marizán, una importante mujer de negocios de la sociedad franco-macorizana, fue detenida y acusada de ser la autora intelectual del hecho. Hoy día la mantienen en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio de fondo sobre un caso judicial que ha sido declarado complejo. Pero nos preocupa mucho que si usted se pone a observar este pediente, página por página, aquí solamente hay una verdad. Y es que la mujer mía está presa de manera inocente y quiere jugar a la opinión pública, quiere jugar a la opinión pública para condenarla. Para la fiscalía ha sido más atractivo saciar la sed de una sociedad que quiere que se encuentre el culpable, presentándole a Marizán y no presentándole al menor. El mismo menor que ellos se le presentaron de manera pública. Maciel, la hija de la acusada, negó que su madre tuviera problemas con la víctima. La gente está equivocada porque mami, dicen que la mamá tenía problemas con Loara, pero mami no tenía problemas con Loara. Mami lo que quería que ella me juntara con el grupo, no era ni que con ella, ni que Loara, Loara sola, no, era con el grupo entero. Pero Emily, una amiga de Loara, reveló que en múltiples ocasiones la señora Marizán la amenazó públicamente y que también le decía que eliminaría a Rocky, el novio de su hija. Esa fue una de las amenazas, pero también cuando Loara iba para donde su mamá, ella a veces me llamaba y me decía, porque Loara era como muy dinámica, siempre se estaba riendo, siempre se estaba riendo. En la cabeza de nosotros nunca iba a caber algo así. Ella me llamaba riéndose. Ahora pasó la mamá de Maciel y me dijo que estaba buscando a Rocky, al novio de su hija, para matarlo, algo así. Durante una audiencia, la acusada se declaró inocente del crimen que se le imputa. Lo único que yo hice fue con mi hija, todo el mundo tiene hijos, pero mi mamá me decía a mí, no te quiero que te apunte con ella. Eso siempre, señores, yo por eso no, yo no le hice daño a nadie con eso, con prohibir a mi hija, que con el grupo no se apuntara. Los abogados de la acusada dijeron que el menor narra una historia muy poco verídica. Y es lamentable que la familia de la joven se esté dejando llevar, se esté dejando engañar de la fiscalía, que en una justicia imparcial como debe ser, no existe la más mínima posibilidad de que la señora María Magdalena esté guardando prisión o que mañana pueda ser penalmente responsable. El horrendo crimen dejó huellas imborrables en la familia de Loara y sus amigos de la universidad. Es que no hay razón suficiente para usted hacerle eso a otro ser humano. Yo trato, mi incógnita, mi gran incógnita, ¿qué pudo hacerle Loara a ella? Para que ella planeara con tanta alevosía, premeditara una cosa de tal forma. A dos meses de su muerte, muchos afirman que el espíritu de la joven está tan intranquilo que se le ha parecido a varias personas. La joven se encontraba en el baño del segundo piso del edificio A y dice ella, comenta, que salió una joven y le dijo, ¿verdad que estoy linda? Entonces cuando ella bajó, que vio el recordatorio de Loara, se desmayó. Y es algo increíble, ¿por qué? Porque esa era su frase favorita. Eso era siempre lo que ella decía cuando se cambiaba y cuando estaba delante de nosotros. Ella se arreglaba el pelo y decía, ¿verdad que estoy linda? Y no solo ella, la ha visto, la han visto muchos más. Temen que la señora Marisán salga en libertad debido a que tiene recursos económicos y algunas pistas del caso han desaparecido. Esta lona, famosa lona, desapareció. No sabemos, se supone que el levantamiento del cadáver viene y llega al hospital. No tenemos una información, ni hemos tenido nosotros, ni como familia, ni el pueblo una respuesta clara, a ver qué pasó con esa lona. Emily cuenta que Loara siempre decía que moriría muy joven. Yo me acuerdo como ahora, que estábamos en octavo grado. Y ella dijo que se soñó que la habían matado. De ahí por allá se soñaba el mismo sueño. La joven, definida por muchos como un ser humano maravilloso, ha sido objeto de homenajes tras su terrible muerte. Sus amigos realizaron para ella este videoclip que relata todo el dolor que sienten tras la partida al más allá de una joven que apuntaba a ser una gran profesional de la arquitectura. Que nunca olvidaremos, pero no me desespero, porque te veré en los cielos. Lo cierto es que no te fuiste, a ti quedaste. Y en cada pedazo de ti que nuestro corazón dejaste. No, no quiero que mejoren, no, no. Yo no me he ido todavía. Estoy aquí al lado tuyo. Siempre estaré con mi familia. La familia espera que se haga justicia. Mi negra, me dejaste sola, pero te siento aquí conmigo. Siempre te extrañaré que te extrañaré. Te amo, morena. Mi niño, te amo, marito. Siempre te extrañaré. Nunca te olvidaré. Te amo, morena. Mi morena bella, pero que sepas que siempre te recuerdo. Tu hermano, te amo. Hoy en día los armas se cuentan con nosotros, pero sé que lleven cada uno de nuestros corazones. Dile no al crimen, no a la violencia. No, 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 no a la violencia. Gracias por ver el video.